Tengo el mar detrás de mi frente Suele pasar su muerte muy fuerte Y crece en sus olas Olas de mar son intermitentes Pueden hablar Y al loco le dicen Y verá mi arrodas Y al loco le dicen No he aprendido nada Siempre he probado Tengo el mar Que llaman la mente Suele pasar Se mueve muy fuerte Y crece en sus olas Olas de mar son intransigentes Pueden gritar Y al loco le exigen Y verá mi arrodas Tengo el mar Tengo el mar Tengo el mar Aquí también Tengo el mar Tengo el mar Gracias.